La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos, porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día, de informarte bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a otra emisión más de Noticias Teciutlán. Informa en este día, viernes, viernes 10 de febrero del año 2023. En Teciutlán está lloviendo, la temperatura ha descendido. Tenemos una temperatura promedio de 10 grados centígrados a la intemperie. Como siempre, su amigo y servidor Hilario Narreola les da la más cálida bienvenida en esta tarde. Tenemos una temperatura de 10 grados y a nombre de todo el equipo, en esta tarde nos acompaña el ingeniero Malén en la producción. Gracias, pero muchas gracias por estar con nosotros, ya sea a través de la plataforma de Facebook o de YouTube o bien si nos estamos siguiendo a través de nuestras páginas. Al iniciar con la información, vamos a enviar unos saludos a quienes siempre están pendientes de manera constante en estas informaciones que se dan a diario. Un saludo a Yola Bárbara, a Eric Hernández, a Fernando Pérez, a Egros Auses, a Ceci Romero, a Eric Suriel Rodríguez, a María Jesús, a Ramón Ortiz, Roberto, a Lucía Pérez Castro, a Tomás Valencia Pozos, a Yuridia Erika Pereda, así como a Daniel Roque. Donde quiera que se encuentre usted, en cualquier parte de la región, muchas gracias, o en cualquier parte del Estado o de la República que nos estés viendo, inclusive nos ven hasta en la Unión Americana allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar en esta tarde, en esta noche prácticamente, con la información. Les queremos comentar que han aumentado los contagios por COVID-19. Así lo da a conocer la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Aumentan hospitalizados por COVID-19. En Puebla hay 192 nuevos contagios. La Secretaría de Salud reportó este viernes un aumento de casos hospitalizados por COVID-19, pues de 33 pacientes que había ayer, aumentaron hasta el día de hoy a 37. De ellos, cuatro requieren de ventilación mecánica asistida. Así mismo, en las últimas 24 horas, como lo dijimos en un principio, se registraron 192 nuevos contagios del coronavirus. En información de carácter local, le comentamos que el gobierno de Carlos Peredo entregó concesiones a los locatorios del mercado de la Plaza del Venado. Los comerciantes beneficiados reconocen la visión y el deseo del presidente Carlos Peredo por modernizar la Plaza del Venado y entregarles un espacio nuevo y digno para beneficio de ellos, de sus familias y de todos los tesiutecos. Carlos Peredo, al hacer uso de la palabra, afirmó que desde el primer día que los comerciantes de la Plaza del Venado conocieron del proyecto que tenían para modernizar el espacio, recibieron todo su apoyo y comprensión, pues entendieron que nuestro objetivo era brindarles un espacio nuevo, mejor y más digno en beneficio de ellos, de sus familias y de todos los tesiutecos. Por otra parte, en información de la capital del estado de Puebla, Eduardo Rivera Pérez entregó la rehabilitación del Parque Centenario Laguna de Chapulco. Con una inversión de 12 millones de pesos se colocó una compuerta para controlar los niveles del agua, se instaló una bomba centrífuga, se rehabilitó el edificio administrativo, entre otras acciones. Durante la entrega de este espacio público, Rivera Pérez explicó que con una inversión de 12 millones de pesos se colocó esta compuerta para beneficio de los habitantes de la zona y así dejar en óptimas condiciones este parque recreativo. Más información está del gobierno del estado. Hidalgo, Puebla y Tlaxcala se reunieron para fortalecer estrategias de seguridad. Los estados antes mencionados se reunieron y la organización y estrategias en materia de prevención, defensa y seguridad. El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta Gómez, participó en la reunión de coordinación interregional para la construcción de paz y seguridad que realizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Durante su participación de titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el gobierno de Puebla, que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha constituido en la seguridad pública el eje más importante de las acciones. En otra información de la capital del estado de Puebla, es que ambulantes golpearon a un trabajador del Ayuntamiento de Puebla. Este resultó lesionado luego de caer y ser golpeado por ambulantes del Centro Histórico. La tarde de ayer jueves, el personal de Gobernación realizó el decomiso de mercancía que ofrecían vendedores que daban venta en la vía pública. Esto les generó molestia porque les recogieron la mercancía. El trabajador fue identificado como Ángel N. de 33 años de edad, quien fue atendido por los paramédicos del Sistema Urgencias Médicas Avanzadas. Luego de que lo estabilizaron, fue trasladado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera mayor atención médica. En otra información, encontraron sin vida a una mujer en el interior de su baño. Esto ocurrió en el municipio de Tehuacán con un golpe en la cabeza y en el interior del baño fue hallada la mujer muerta de la tercera edad en Santa María Coapan, Junta Auxiliar del municipio de Tehuacán. La víctima fue identificada como Victoria Isabel, de 61 años, de edad de ocupación comerciante. Las primeras versiones indicaron que la fémina presentaba una herida en la cabeza, lo cual la privó de la vida. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias del levantamiento del cadáver y la trasladaron al anfiteatro municipal, donde se le practicará la necropsia de rigor y se pueda saber cuál fue la causa de su deceso. En la información de carácter local de aquí, de la ciudad de Tehuacán, en materia policíaca, el día de ayer por la tarde, una mujer fue atropellada. Esto a un lado del centro escolar presidente Manuel Ávila Camacho, sobre la calle Galeana. Una vagoneta iba circulando sobre la avenida Hidalgo y al dar vuelta para incorporarse a la calle Galeana, el conductor no se percató que en ese momento una mujer estaba tratando de cruzar la calle atropellándola. La mujer quedó tendida a la mitad de la calle, siendo auxiliada por un médico de un consultorio de la farmacia similar que se encuentra enfrente de donde sucedió el accidente. Minutos más tarde, acudieron los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a la lesionada al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica 23, para que fuera atendida. Miren lo que pasó el día de ayer. Un despistado conductor se subió a la banqueta en pleno centro de la ciudad de Teciutlán. Esto sucedió entre calle Rivapalacio y calle 16 de septiembre, del lado derecho. Sobre este incidente vial que está usted viendo en pantalla, no hay datos bien precisos de qué fue lo que pasó, si el conductor fue distraído o dio un pestañazo, o sea que se pudo haber quedado dormido momentáneamente. No hay información por parte de las autoridades, ya que todo pasó rápido. Así como se subió a la banqueta, dio reversa al auto para incorporarse a la calle y luego dio marcha hacia adelante y se fue. Bien, a continuación tenemos el pronóstico de tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional a través de la Conagua. Les comentamos que en estos momentos hay una temperatura de 10 grados centígrados a la intemperie y se espera que durante la noche descienda más a una temperatura. Así es que cuídese mucho, abríguese perfectamente bien y enseguida tenemos el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para este viernes, viernes 10 de febrero y para el fin de semana. El frente, el número 31, se localiza en el Golfo de México hacia el estado de Veracruz y se interna en la mesa del centro. Está inquietando la atmósfera del sureste de la península de Yucatán. Precipitaciones en el sureste que pueden llegar a ser de intensas a torrenciales. Algunas precipitaciones aisladas en el centro de la República Mexicana en donde existe el potencial para la caída de nieve o a nieve en zonas altas, arriba de los 3.500 metros de altitud del Estado de México, de la Ciudad de México, de Tlaxcala y del Estado de Veracruz. También en el oriente, ve usted todo lo que es el oeste y el oriente de la República Mexicana con algunas precipitaciones. La masa, la masa de aire polar que dio origen a este frente, bueno, sigue dando evento de norte en el litoral del Golfo de México de hasta 120 kilómetros por hora la velocidad y se va a internar en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ahí tendremos también este viento. Y en las costas habrá oleaje entre los 3 y los 5 metros de altitud. Vientos de hasta 80 kilómetros en los estados del norte. El frío, heladas en los estados del norte y del centro para lo que es la mañana del sábado. Y justamente para el sábado y el domingo esperaremos que la masa de aire siga dominando todo el norte, el centro con ese tipo de eventos como es las heladas. El evento de norte para lo que es el litoral del Golfo de México, Lisboa y Golfo de Tehuantepec, estarán rondando los 100 kilómetros por hora esos vientos, las precipitaciones fuertes en el sureste de la península yucateca, la caída de nieve a guanieve en la franja central de la República Mexicana. Y esperaremos que el domingo este frente, el número 32, siga su paso sobre la península de Baja California y que esta situación pudiera organizarnos algunos nublados con precipitaciones y la caída de nieve a guanieve en Sonora y el estado de Chihuahua. El viento también se va a acelerar en esta región. Para la Ciudad de México, sábado 11 de febrero, cielo medio nublado, nublado con precipitaciones aisladas. La mañana fría de 6 a 8 grados la temperatura mínima, la máxima de 20 a 22. Y el domingo 12, igual, un cielo medio nublado, nublado. Habrá algunos chubascos por la tarde, noche en la capital del país. El domingo, la mañana, la mañana fría de 8 a 10 grados la temperatura mínima y la máxima de 22 a 24 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, hemos llegado a la parte final de este servicio informativo. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Que la verdad, pues la lluvia tiende, que durante toda la noche va a continuar. Así es que tápese perfectamente bien si va a salir, abríguese su bufanda. Y sobre todo, las medidas sanitarias como es el satinizante, gel antibacterial, cubrebocas y guardar la sana distancia para evitar enfermarse. Yo les deseo, a nombre de este gran equipo, que pase un estupendo y feliz fin de semana. Pues, deseándole que disfrute este sábado y domingo, aunque no haga calor, pero disfrútenlo con la familia. Así es que su amigo y servidor, Hilario Narriola, les desea lo mejor de lo mejor. Y pásenla bien durante este sábado y domingo. Y que descanse y nos vemos el próximo lunes.